Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos y amigas? Amigos, amigas, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, estoy haciendo este video para invitarlos a que, bueno, ojalá y quieran. Ah, muchísimas gracias por los comentarios que me han dejado en los videos que yo he puesto aquí. Muchísimas gracias por todo lo que me dicen, por sus manitas arriba y por las nuevas suscripciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, estoy haciendo este video para invitarlos a que se suscriban a un nuevo canal que tengo. Yo tuve antes un canal que se llamó Leti Grey Mate, que anda por ahí. Perdí password, perdí todo. Pero en este confinamiento, bueno, pues a mi esposo se le volvió a antojar que se hiciera este canal que se llama Matemáticas en Vídeo. Les dejo el enlace aquí, abajo, en la caja de descripciones. Oigan, ya está la nueva normalidad. Ya pasan los aviones, ya todo. Bueno, Matemáticas en Vídeo. Esas Matemáticas están muy, pero muy fáciles y muy divertidas. A partir de preparatoria hasta la carrera. A mí me hubiera gustado que este canal, pues, tuviera el nombre de mi esposo, etc. Pero bueno, él en ese sentido es bastante tímido, ¿eh? Así que me dijo, ah, esa parte te la dejo a ti, tú lo haces. Y bueno, entonces así que estoy promocionando con ustedes. Si tienen amigos, si tienen familiares o sus hijos. Pues, a partir de preparatoria hasta nivel superior. Este canal contiene tres listas de reproducción que consisten en geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Yo no entiendo nada de eso, pero mi esposo sí. Mi esposo, el ingeniero Gustavo Guerrero Torres, él ha publicado cuatro libros de estas materias que yo les dije. Pues, por mi parte sería todo. Y volverles a agradecer infinitamente por los lindos comentarios que han hecho, pues, para mi canal, para mi persona. Muchísimas gracias. Créanme que no hay un día de los que Dios me ha regalado en que yo no le pida lo que yo creo que todos estamos pidiendo. Que volvamos a recobrar nuestra vida y la confianza cuando andemos allá afuera. Pero, en lo que eso llega, ustedes cuídense mucho y sean felices. Letty Gray